Hola chicos, hoy estamos en Roblox Solos, bueno, en un que no es servidor no público, o sea no es privado Y acá tenemos aún a Mangus Pero te preguntarás, ¿Cómo está acá pegado en la pared? Bosta Soy Pancho y tengo un Sprite Que lo que hace es Pero puedo saber de qué colores Azul Bueno, de todos los colores Bueno, da, no la conchito No, dale Bueno Voy a apuntar a Voy a sacar a mi Among Us Como que 22 Otra returga, amigo Tonto, tonto, tonto ¿Por qué fue otro 22? No sé, güey Voy a hacer a un personaje de Garden of Bambam Que ya todos sabrán Si tengo el verde preparado Ya saben en quién estoy hablando ¿No? Que no Bueno Se lo voy a decir Jumbo Josh Oh, qué rico Del aroma del chapter 1 del Garden of Bambam Tun, 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 tun Y voy a hacer a toda la pandilla Comenzando Comenzando con Jumbo Josh Porque ya lo estoy haciendo Misifu Estoy echando el RAF El RAI No es mi mejor intento Pero bueno Igual aún está bien Saco el rojo Para La catsup De la mano Otra vez saco el verde Bueno, la cabeza va a estar un poco Mensa Acá 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 Ay Tum, 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 tum Después hago a Bambalina Y después a Bambam Tum, 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 tum Ay, no Lo estoy haciendo Ay Ay Y como dije ya antes No es mi mejor intento Pero ahora sí se lo voy a dar todo Igual no quedó tan mal No quedó tan mal Bueno Bueno Ahora Con el más rojo de todos Bambam Y ya sé El único rojo es Bambam Tiene como hinchadito Acá en el brazo No sé por qué Pero hacían un poco Como un poco hinchadito Y muchos lo hacían sin Sin mano Entonces sin mano No sé ¿Y por qué lo estoy haciendo acá? Porque es el único Lugar que estaba libre Ay, pero no sé Que estaba haciendo un pack Oh, no Un pack Pero que Solo tengo copyright A mí Lo único Que me preocupa Es que algo Tenga copyright Pero se hace Una cosa Que tiene copyright Pero no lo voy a cantar No No Ya sé Bambam tiene cuernos Ya sé Ya sé Que Bambam tiene cuernos Bambam tiene cuernos Pero Lo voy a hacer así Sin los cuernos Dale Dale Al chavos Estar Eso Eso Esto Lo Al chavito Y esto Se llama La concha Como vos me hiciste eso Yo tengo un poco de agua ahora mismo es en serio pero dale ya te borré lo tuyo dale lo voy a escribir por el chat bueno pero no borraste todo dale bueno bueno eso no importa va le estoy haciendo sin cuernos al bambam como saben tiene cuernos bambam bueno o sea tiene los conitos pero yo se los voy a hacer al lado acá y no me voy a forzar mucho nada más voy a hacer cuernos blancos y ya sé no son blancos ay guata rector ustedes están en parerontes de acá ah no bueno mejor los cuernos ay ya vino este del 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 de antes del 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 antes ay guata rector lo veo que está haciendo ay que está haciendo Y un pequeño spoiler, ya voy a empezar con las series de Minecraft, Bedrock. Tengo el otro, pero no me funciona tan bien. Y me parece que ahora, después, voy a hacer a Bambalena. Baila tu cuerpo, alegría, Bambalena. No, Bambalena era. Y no sé por qué, pero todos opinaban que los personajes nuevos iban a ser un elefante y un león. Pero igual... ¿Qué estás haciendo? Me parece que estaba haciendo a... a una vez nada. Bueno Acá Bueno Digo, acá voy a hacer A Bambalena Baila tu cuerpo, alegría, Macarena Y ya sé, Bambalena es Blanca Entonces, para los ojos Va a estar fácil Porque es blanca Ay, bueno Nos vemos Chicos, ah no, para Voy a terminar rápido, Bambalena Baila tu cuerpo, alegría, Macarena Baila tu cuerpo, alegría, Macarena Eh, Macarena Y también decían que no tenía manos Entonces le hago sin manos Riturio, amigo Sin rostro Esto, así y así No, Riturio, amigo Así Pum, 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 pum Pum, pum, pum Bueno Ya con Bambalena Terminada Ah, no Ahí sí Tiene como un lacito así 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 Bueno Nos vemos chicos Hasta la próxima Chao Tchau